una de las aves más conocidas del cono sur sudamericano que la mayoría de la gente ha visto es el chimango también llamado tiuque en chile o caracara chimango es una rapaz nativa que se distribuye por casi toda argentina también chile bolivia paraguay sur de brasil y la totalidad de uruguay es una especie oportunista se alimenta habitualmente de animales muertos insectos y pequeños vertebrados como reptiles anfibios peces roedores y aves pequeñas también incluye restos de comida en zonas urbanas y rurales de vez en cuando posa sobre grandes mamíferos para consumir sus secto parásitos habita gran diversidad de ambientes desde el nivel del mar hasta los mil metros de altitud tanto en estepas pastizales monte y bosques exceptuando selvas con vegetación secundaria densa es una vez sociable gregaria y territorial es agresivo contra los intrusos o las amenazas presenta un leve dimorfismo sexual teniendo los machos patas amarillas y las hembras patas grises se reproduce durante la primavera entre los meses de octubre y diciembre anida solitario en colonias sobre vegetación que tenga reparo del sol y la lluvia a alturas variables ambos padres participan en la construcción del nido incubación defensa y el cuidado de los polluelos hay dos subespecies cachimango que habita el centro y norte de argentina paraguay bolivia uruguay y brasil de tonos levemente pardo rojizos que se diferencia de la raza temocoensis que habita sur de argentina y chile que es más oscuro y más marcado en el plumaje es una especie ampliamente difundida y numerosa se ha adaptado muy bien a entornos modificados por el ser humano se beneficia del paso del arado donde atrapa insectos de restos de comida en ambientes urbanos y suburbanos donde incluso nidifica también del atropellamiento de animales en caminos e incluso cadáveres de ganado su estatus de conservación es de preocupación menor no 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 Gracias por ver el video.